Música Bienvenidos, bienvenidas mis hermanos y mis hermanas a su programa Los Padres de la Iglesia Queremos dialogar con los padres de ayer en la iglesia de hoy por Televida, su canal de la familia Y estamos dialogando con todos ustedes y compartiendo la carta a Dios Neto Una carta de un cristiano anónimo que dirigió a Dios Neto Donde él deseaba explicarle con toda claridad a Dios Neto Cuál era la vida que vivían los cristianos, cómo se comportaban, cómo vivían Y sobre todo en quién se fiaban y creían Y él le dice con toda claridad a Dios Neto Nosotros cumplimos las leyes establecidas e incluso las que sobrepasan las propias vidas Amamos a todos los hombres y sin embargo somos perseguidos por todos No se hace caso de ello y a pesar de todo se le condena Se le da muerte y aún así están revestidos de la vida Piden limosna y con todo hacen rico a muchos Se les deshonra y a pesar de todo son glorificados en su deshonor Se habla mal de ellos y aún así son reivindicados Son escarnecidos y ellos bendicen Son insultados y ellos respetan En una palabra lo que es el alma en cuerpo Estos son los cristianos en el mundo El alma se desparrama por todos los miembros del cuerpo Y los cristianos se desparraman por las diferentes ciudades del mundo El alma tiene su morada en el cuerpo y con todo no es el cuerpo Así que los cristianos tienen su morada en el mundo y aún así no son del mundo Hay que tener en cuenta que este lenguaje es un lenguaje neoplatónico En cuanto que divide el ser humano en cuerpo y alma Pues este era el pensamiento del autor bíblico Y divide a la persona y por tanto así como Platón sostenía Que el alma era prisionera del cuerpo Y que el alma de alguna manera buscaba escapar del cuerpo Puesto que ella no deseaba los placeres de la carne El alma tenía que ser liberada, separada del cuerpo para vivir plenamente Siguiendo este discurso filosófico De alguna manera el autor bíblico lo asume como propio Porque no fue una invención terrena dice la Garda de Ocneto Lo que le fue encomendado a los cristianos A los cristianos se le ha encomendado guardar cuidadosamente una opinión moral Y se le ha confiado la dispensación de los misterios humanos Ellos están verdaderamente sostenidos en el creador todopoderoso del universo El Dios invisible que creó los cielos y la tierra Y al ser humano le ha comunicado la verdad Y las santas enseñanzas que sobrepasan la imaginación de los hombres Y el Dios fijó fijamente en el corazón de los cristianos De tal modo que no ha enviado un ángel ni a un gobernante Ni a un guerrero para que dirija los asuntos en la tierra A uno de aquellos a los que le está confiado las dispensaciones del cielo Dios hizo al mismo artífice, al creador del universo Por quien hizo los cielos y la tierra Por quien retuvo el mar en sus propios límites Cuyos misterios observan todos los elementos fielmente A este envió Dios en mansedumbre y humildad Lo envió como enviado suyo Lo envió a él, hecho hombre, en medio de los hombres Lo envió como salvador, usando persuasión, no la fuerza Porque la violencia no es atributo de Dios El autor está tomando elementos bíblicos para sostener Que Dios que puso límite al mar y a la tierra Como dice el salmista, la voz de Dios recorre de un extremo a otro de la tierra Y dice en el libro de Job que Dios le puso límite al mar Y para que esta no franqueara le dijo hasta aquí tú llegarás Y sin embargo a ese, al Dios creador, al hijo de Dios Dios lo envió a comunicar estas verdades a los hombres Lo envió invitándonos, no persiguiéndonos Lo envió como amándonos, no juzgándonos Porque él enviará en juicio ¿Y quién podrá resistir su presencia cuando Dios venga a establecer el juicio Sobre el mundo? ¿No ves que lo que es, no ves que lo echan a la fiera Para que nieguen al Señor Y con todo no lo consiguen? ¿No ves que cuanto más los castigan Tanto más abundan? Estas son las obras del hombre Son el poder de Dios Son pruebas de su presencia Los cristianos ponen de manifiesto Que ellos han recibido un poder Una fuerza De diferente modo Que hace que al ser humano No le tema a la muerte Y que vaya con gozo al circo Para que sean comidos por la fiera Por eso el autor dice No ve que ahí se manifiesta Dios mismo Tú no lo descubres con tus propios ojos ¿Qué hombre tenía algún conocimiento De lo que Dios es Y de lo que Él es Era antes de la creación del mundo? Acepta tú las afirmaciones vacías y sin sentido De los filósofos preinsuntuosos De los cuales dicen que Dios es fuego Que Dios es el agua Que Dios es otra de sus criaturas Algún otro elemento Que ha sido creado por Dios Y pese a todo Si alguna de estas afirmaciones Son dignas de aceptación Cualquier cosa puede ser creída Lo mismo hecha Cualquier elemento hecho por Dios Si todo es charatanería Y engaño de los magos Y ningún hombre ha visto O reconocido a Dios Sino que Él se ha revelado a sí mismo Él se ha revelado en fe Solo aquello a que le ha sido dado El conocerlo Dios se ha dado a conocer en su Hijo Porque Dios, el Señor y Creador del Universo El que hizo todas las cosas Y puso orden en el cosmos Demostró no solo que era propicio al hombre Sino que también era paciente Que Él aguarda Que espera que el ser humano se convierta Porque Dios no quiere la muerte del ser humano Dios no quiere la muerte del pecador Y así ha sido siempre Y lo es y lo será Porque Dios es bondadoso y bueno Justo y verdadero Y Él solo es bueno Y Él desea la vida De aquel que ha salido de sus manos Y habiendo concebido un plan grandioso Inefable Lo comunicó solo a su Hijo Como dice San Pablo El misterio escondido Desde la eternidad Nos ha sido revelado Y nos ha sido revelado en el Hijo El Hijo nos ha comunicado Las cosas que Él ha visto en el Padre Como dice claramente en el Evangelio de Juan Yo le he dado a conocer Lo que he visto de mi Padre Para que conociéndome a mí Conozcan al Padre Por eso no le llamo a usted de siervo Le llamo amigo Porque le he dado a conocer Todas las cosas de mi Padre Y sigue diciendo Las cartas de Dios Y a pesar de todo Si alguna de estas afirmaciones Es digna de aceptación Cualquier otra cosa creada Podría ser hecha por Dios Porque Dios es el Señor Y el Creador Él hizo todo Y por tanto Él que había mantenido en secreto Y guardado este plan Sabio como un misterio Ahora lo ha dado a conocer Y lo ha dado a conocer En interés de nosotros Pero cuando Él los reveló Por medio de su amado Hijo Y manifestó el propósito Que había preparado desde el principio Él nos dio todos estos dones a la vez No ha hecho partícipe de sus beneficios Y a vista y entendimiento De estos misterios Que ninguno de nosotros había podido esperar Esto es revelación de Dios Esto no es sabiduría humana Esto como lo dice Jesús Se lo dice a Pedro Pedro Esto no te lo ha revelado Ni la carne Ni la sangre Esto te lo ha revelado Mi Padre Que está en los cielos Y cuando nuestra iniquidad Había sido colmada plenamente Y se había hecho manifiesto El castigo y la muerte Eran de esperarse Como recompensa Hubo llegado a la sazón Que Dios había ordenado Cuando manifestó su bondad Y su poder De tal manera Que ha dado a conocer A su Hijo Él no nos aborreció No nos rechazó No nos guardó rencor Sino que fue longánimo Fue paciente Y por compasión Hacia nosotros Los humanos Tomó sobre sí Nuestros pecados Él mismo Separó a su propio Hijo Y lo dio como rescate Como paga Por nosotros El Santo Que no había Transgredido nada Y nosotros Siendo los transgresores Él asumió Lo malo nuestro El justo Asumió lo injusto De nosotros Él El incorruptible Asumió lo corruptible Nuestro El inmortal Asumió nuestra inmortalidad Para llenarnos Y comarnos Y colmarnos De todas sus riquezas Y habiendo ahora Revelado a su Salvador Poderoso Para salvar Incluso a las criaturas Que no tienen capacidad Para ello Él quiso Que por dos razones Nosotros creyéramos En su bondad Y constantemente Él como cuidador Como maestro Como padre Como guía Como consejero Como médico Como luz Y honor Y gloria y fuerza No ha dado Y ha puesto En nuestras manos Todos estos bienes Por eso no te maravilles Que un hombre Pueda ser imitador De Dios Puede serlo Si Dios quiere Si Dios Te da la gracia Tú puedes imitarlo Porque la felicidad No consiste En enseñorearse Sobre el prójimo Ni desear tener Más que el débil Ni poseer riqueza Ni en usar la fuerza Sobre los inferiores Tú puedes Imitar a Dios Haciendo estas cosas Siendo mansedumbre Compartiéndolo todo Dando de sí Haciendo al pequeño Al débil Poseedor Y compartiendo Tus riquezas Ni por eso Tú puedes imitar a Dios Estas cosas Que se hallan fuera Al alcance De nuestra fuerza Su majestad El poderoso Nos ha dado la capacidad Para que podamos Realizarla En esta vida Por eso Todo El que toma Sobre sí La carga De su prójimo Todo el que desea Beneficiar A uno que es peor En algo Al cual Él es superior Todo el que posee Lo que tiene Necesidad De posesiones Y Se hace imitador De Dios Facilitándole Esto a los hermanos Aunque Tú estás colocado En la tierra Verá que Dios Reside En el cielo Y te hará Partícipe De su propia vida Entonces Empezará A declarar Los misterios De Dios Entonces Amarás Y admirarás Los que son Castigados Porque quieren Negarse A aceptar A Dios Tú puedes ser Hijo Plenamente De Dios Haciendo Partícipe De los que posee Aquello Que lo necesitan Eso es lo que nos está diciendo La carta De Ocneto Tú puedes Imitar a Dios Porque Dios Ha dado la gracia En su hijo Y no nos va a condenar Sino que ha venido A rescatarnos Del error Cuando te des cuentas Que la vida Verdadera Está en el cielo Cuando desprecie La muerte Aparente Que hay en la tierra Cuando tema A la muerte real Que está reservada Para aquellos Que son condenados En el fuego eterno Que Dios Castigará Hasta el fin A los que se han Entregado A la maldad Entonces Admirarás A los que soportan Por amor La justicia El fuego temporal Y lo tendrás Por bien aventurado Cuando veas Que el fuego No lo mata Ni lo destruye Él Está alabando A los cristianos Perseguidos En aquella época Está manifestando Que estos cristianos Tienen una fuerza Interior Un fuego Interno Que aunque Mueran para este mundo Viven para Dios Porque ellos Se han confiado a Él Y en Él Han puesto su vida Seguiremos comentando La carta de Doc Neto Con ustedes En el siguiente segmento No 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 Gracias por ver el video.